Tres veces olvidados Tres veces arrugados Tres veces marginados De este nuevo sol Que pinta días de exitismo Y de juventud De sangre, vena y velocidad Tres veces más vividos Tres veces más sufridos Tres veces mucho más abandonados En las paredes del olvido Y la ingratitud En los asilos del dolor Tercer edad no es un dolor Tercer milagro del Señor Tercer edad no es un costal Al que debemos ocultar Tercer edad es libertad Tercer edad es más amor Es un ejemplo de valor Es la blancura que impregnó Es como un lento corazón Que va silbando una canción Es hora de tomar conciencia De despertar nuestros valores Seres humanos otra vez Es hora de revolución Viene apuntando al corazón Colegas de todas las partes Humanos de cada región Escuchen a este corazón Que grita desesperación Que grita desesperación Demos espacio a nuestros viejos Y renovemos este sol Tercer edad es tercer honor Tercer milagro del Señor Tercer edad no es un costal Al que debemos ocultar Tercer edad es libertad Tercer edad es más amor Es un ejemplo de valor Es la blancura que impregnó Es como un lento corazón Que va enseñando una canción Es la blancura que impregnó Es la blancura que impregnó Es como un lento corazón Que va enseñando una canción